Repitiendo aquella frase Aquí no se rinde nadie, cojones Aquí no se rinde nadie Aquí no se rinde nadie Aquí no se rinde nadie El fusil es vano, la gente va cantando Y vamos los cubanos que están desfilando Y vanas, canciones Aquí no se rinde nadie El fusil es vano, cantando va Va defendiendo su identidad Y vanas, canciones Aquí no se rinde nadie Aquí ve el poeta, aquí ve el cantor Hombre de la sierra, gran luchador Y vanas, canciones Aquí no se rinde nadie Arriba, arriba, arriba Santiago Mandano, pa' arriba Sombrano, pa' arriba Panuano, pa' arriba Uva, pa' arriba Vidal, pa' arriba Pa' arriba, Raúl Alí del mello Entre el balas y canciones 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 Aquí te tengo presente, no te olvido comandante Entre balas y canciones Aquí te tengo esta frase, para que el pueblo recuerde Entre balas y canciones Aquí hiciste por el arte, sin dejar de ser rebelde Entre balas y canciones Escúchame presente, escucha lo que te digo Entre balas y canciones Vamos pa'lante comandante, que cándido está contigo Entre balas y canciones Y te repito, te repito, seguimos en calla Entre balas y canciones Aquí ya estás en tiempo, este pueblo no te dueña Entre balas y canciones Y aquí no se rinde nadie Y aquí no se rinde nadie ¡Ve mamá! Y aquí no se rinde nadie 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 Permiso, 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 permiso ¡Ay mamá! Arriba, arriba, arriba Arriba Cuba Arriba voy Sabiendo en donde en donde en donde en donde Este es la música cubana Escúchelo bien Que no estaré en el ocaso Mi respeto y mi cariño Va para usted este balazo Hace muchísimo tiempo No lo veía De frente así Pero sé que los hombres como usted Pues no se olvidan de mí Pues no se olvidan de mí Por eso que usted Me mira la cara Porque en el alma Llevo al che A quien llevo a Santa Clara Porque yo temo a San Luis Porque no creo en bloqueo Porque yo soy de Santiago de Cuba Descendiente de Maceo Por eso decirle quiero En este lindo cantar Que yo me siento sincero Y me puse a improvisar Aunque le quise entregar un poquito Un poquito de mi canto Lo que pasa es que el tiempo es cortito Pero así mismo yo me levanto Yo me levanto porque tengo mente Porque yo tengo conciencia Porque a mí me sobra tarima Porque yo tengo paciencia Por eso ahorita cuando usted vino Le repito Y me dio el abrazo suyo No se lo voy a negar Y eso me llenó de orgullo Porque cuando usted me abraza Y no me voy a detener El abrazo que le doy Yo sé que usted Pues se lo llamo a pedir Usted se lo lleva a Raúl Pa' que nadie me provoque Sé que me escucha en el cielo Y allá arriba Se lo llevo a Juan Almeida Boque Yo se lo llevo a Lenin A Bolívar Y se lo llevo a Martí También a Lázaro Espósito Yo canto Ese hombre que está aquí Este pueblo que vino por mí Este pueblo que no vaya Este pueblo que va pa'lante Un pueblo que sigue en talla Con el permiso de ustedes Que me estoy emocionando Yo voy pa'lante y pa'lante Porque este pueblo Me viene esperando Le pido mano pa' arriba Miguel de una palma grita Que aquí le viene cantando Pa' ver El hijo de la cinta Por eso es que voy cantando Entre balas y canciones La cocina de Almeida Porque me sobran razones Entre balas y canciones Aquí no se rinde nadie Aquí no se rinde nadie Aquí seguimos cantando Seguimos gozando El pueblo que está yudicé Entre balas y canciones Aquí no se rinde nadie